a nombre de todos ellos. Con ustedes, el lector Julio Manuel. Muy buenas noches, queridos médicos, amigos y familia de todos los proyectos. Para mí es un gran honor poder escuchar tantas palabras elocuentes, hermosas, llenas de cariño. En el año 1969, con todo un grupo de jóvenes que emprendíamos nuestra carrera de medicina, turno el honor, señor doctor Luis Polina y doctora Betáncez, con nuestro profesor en la obstetricia. Y le manifestaron al doctor el interés que teníamos de ser ginecólogo. Y fue un consejero, no solamente para mí, sino para un grupo de jóvenes que en ese momento emprendíamos el momento y que hoy somos ginecólogo. Aquí habíamos una muestra de ellos, el doctor Quique Herrera y yo, que éramos compañeros. Y él supo reflejar en nosotros lo que es la enseñanza. Él reflejaba la experiencia del estudio en el extranjero. Siempre he recabado los cuentos de Royal Victoria en Canadá y las revistas nuevas que había que estudiar. Y para nosotros, para un grupo, fue una bujía inspiradora para que hoy fuéramos ginecólogos. Y fuéramos ginecólogos de una categoría especial que siempre motivaba de ser preparados, de ser trabajadores y de ser honestos. Nosotros, el grupo de alumnos del cual yo me siento honrado en pertenecer, le tributamos ese honor porque fue lo que se llama un maestro de maestros. Muchas gracias. 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 Gracias.